A las ocho de la mañana, tres minutos, tenemos la información nacional, el panorama que nos presentan nuestros compañeros de RPB TV Noticias. Buenos días compañeros, coméntenos, ¿cuál es la información? Panorama Nacional, Noticias RPTV Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Panorama Nacional a esta hora del día, hoy es miércoles. Comenzamos. El que quiere, puede. Esta frase define la historia de superación que les traemos a la Isbali. Alexander Beltrán cargó bultos en una plaza de mercado durante 14 años, pero sabía que había más para él. Por eso arrancó su empresa en el madrugón de El Gran San. Me gustó lo que hacía en el momento y no tenía que matarme tanto porque siempre estar debajo de un bulto tantos años es muy cansón. Era muy pesado, pero dije, no, esto es como lo mío y voy a meterle la ficha a esto y ahí voy y ahí le hice. Y siempre, cada día que pasa, siempre trato de hacer algo mejor, meterle más la ficha a lo que hemos construido. Una máquina y el apoyo de su familia fue todo lo que este confeccionista colombiano necesitó para crear una empresa que hoy día genera 10 empleos directos y fabrica miles de leggings mensuales. Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Más información en www.noticiasrptv.com. Soy Carlos Armando Gómez. Que tengan todos un excelente día. Hasta pronto. Hasta pronto, compañeros en Bogotá. Nosotros vamos a esta pausa. Luego de los compromisos, regresamos y continuamos con el desarrollo de nuestra agenda informativa esta mañana.